Señores, se verá Daniel Pintado, se le verá de oro. Vamos Daniel, más floaja Daniel, vamos Daniel, vamos Daniel, más floaja Daniel. ¡Vamos Daniel! ¡Vamos Daniel! ¡Vamos Daniel! ¡Aro! ¡Vamos! 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 Y otra vez, Ecuador puede decir que somos los mejores del mundo en marcha Dilo tú, dilo tú, dilo tú, somos los mejores nuevamente Oye, loco, es una locura esto, honestamente Lo pensaba en mi mente, decía ¿Cómo será que todo el Ecuador se levante y sea tendencia Que todo el mundo sepa de mí y que mis hijos ¿Cómo lo podrán asimilar que su papá va a ser campeón olímpico? Lo pensaba, trabajaba para eso, sacrificé mucho Yo estuve cinco meses fuera del país sin ver a mis hijos Y yo paso con ellos siempre, entonces fue muy duro Ha sido muy duro alejarme de mi familia, ha sido muy duro No irme a las fiestas familiares con mi mamá Que ella se pone un poco enojada por no estar con ellos Pero a la final valió la pena y esta medalla va para mi hijo, para mi hija, para mi familia Y en general para los 18 millones de ecuatorianos que se atrevan a soñar que esto es posible También aquí latinoamericanos, los latinos también celebran esta medalla de oro Sí, sí, en realidad eso es lo que mencionaba Tanto hubiera sido México, hubiera sido Perú, hubiera sido la región que sea La verdad que todos estaríamos festejando Entreno con un amigo de Perú Está compitiendo una compañera de Perú que yo creo que va a ser campeona olímpica Mis amigos son de México, que los conocemos desde siempre Cayo me apoyó en la última vuelta, que fue el brasileño que quedó detrás Y estaban ahí Y la última que quiero preguntarte, cuéntanos el último sprint Porque créeme que los que estábamos aquí nos pusimos a llorar cuando vimos ese sprint Fue espectacular Sabes que mi entrenador me decía, tú eres un carro de 6 velocidades Guárdate esa sexta velocidad Guárdate esa sexta velocidad Íbamos en quinta, íbamos en quinta y él mismo me dijo, Andrés Chocho me dijo Es momento de sacar sexta Y pues sacamos la sexta y faltando 200 metros vi la cinta y no sabía si es que era para mí No sabía si es que era realidad, no sabía capaz que ese rato me iba a retirar por allá Porque no me la creía Daniel, déjame ver el mensaje por favor, el mensaje de tu madre Con Dios, con Dios todo es posible Gracias Muchísimas gracias Daniel, déjame ver tu un abrazo por el Ecuador Muchísimas gracias Gracias por estar aquí también